¿Sabías que Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, tenía una relación amor-odio con su primer editor? ¡Así es! Su primer editor se llamaba Kazuhiko Torishima. Él le dio la oportunidad a Toriyama de trabajar en la Shonen Job, pero siempre rechazaba sus ideas y cosagía otras de forma bastante dura. Así que Toriyama, para desquitarse, lo convirtió en el villano de su popular manga, Dr. Slum, como el Dr. Mashirito. Que es Torishima al revés. Además, Toriyama utilizó a Torishima como inspiración para crear al gran rey demonio Picoro.